los magníficos fue una exitosa serie de televisión basada en una unidad de comando del año 72 en vietnam que fue enviada a prisión por un crimen que no cometieron me suena el renegado bueno los hombres pronto escaparon de prisión de una prisión de máxima seguridad con la esperanza de probar su inocencia desde afuera que ayudará a las personas que no tenían quien las defendiera tantratán los magníficos el equipo fue liderado por john aníbal smith que era george peper un maestro del disfraz y el hombre de las ideas del equipo quizás el personaje más famoso de la serie fue mario baracuz interpretado por el señor t o mr t él era un mecánico faz de benedict era el hombre y actor de las chicas que creaba el frente para las diversas aventuras del equipo completando el equipo estaba howling matt murdoch el loco murdoch que era interpretado por dwayne schultz un piloto experto y un cañón suelto que a menudo necesitaba que lo internaran en un sanatorio mental porque estaba loco el programa se emitió en el año 83 más exactamente el 23 de enero de 1983 pero sigue siendo una parte integral del panorama de la cultura pop así que te invito a que desglosemos por completo cada parte de este equipo magnífico los magníficos al examinar los personajes que hacían en cada actor explorar dónde están hoy en día y brindarte algunos datos divertidos que quizás nunca supiste de estos comandos crack el equipo a de los magníficos así que siéntate relájate disfruta somos 007 en vídeos trayéndote lo que nadie te trae entiéndelo nadie somos 007 en vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas el sargento bosco era mario baracuz era conocido por su estilo de una sola línea y su oro grueso su poco de cadenas era el gran hombre del equipo y no tenía miedo de usar su fuerza para lanzar enemigos al aire y derribar puertas jajaja te cuento que mario baracuz también era el mecánico del equipo un trabajo importante dado que su icónica camioneta negra necesitaba reparaciones frecuentes dar algunas herramientas a mario baracuz podría diseñar cualquier cosa en ese entonces mientras el programa aún se emitía las frases de una persona y el carácter general de mr t lo convirtieron en un icono de la cultura pop una caricatura fue nombrada en su honor y el actor apareció en la exitosa comedia different strokes en el año 1985 mr t utilizó su considerable fama para ingresar en la lucha libre profesional y participó en varios eventos de la wwf hasta el año 2001 se hizo conocido por su trabajo comercial que incluían lugares para snikers world of warcraft y concas y otros limitó sus aspiraciones después de ser diagnosticado con linfoma en las células en el año 1995 aníbal el recordado george peper fue el líder del equipo y también un gran fanático de los cigarros lamentablemente aníbal era conocido por su línea me encanta cuando un plan surge era un maestro del disfraz que a menudo tomaba a varias personas durante el espectáculo antes de unirse a los magníficos fue un veterano actor de películas de guerra incluyendo en su haber de blue max y de bravas quisiéramos decir george peper actualmente pero peper se unió al elenco de los magníficos cuando tenía 55 años pero eso no lo frenó y tampoco un diagnóstico de cáncer de pulmón en el 92 acababa de completar un piloto para una serie de maglock cuando falleció en 1994 a la edad de 65 años liam nissan interpretó el papel de peper como aníbal en la película de los magníficos pero no fue igual a todo el mundo lo hizo falta aníbal george peper paz en su tumba el actor dwayne schultz interpretó al capitán howling matt murdoch algo así como el aullador el gritón el loco murdoch su personaje era altamente efectivo pero también increíblemente inestable estaba loco y se ganó su apodo luego de una temporada en un hospital psiquiátrico los productores habían planeado abandonar su personaje pero la audiencia lo amaba así que fue escrito nuevamente en el programa aullando era el piloto de los magníficos y gritaba todo el día y cantaba balbuceaba estaba totalmente loco el loco murdoch después de que los magníficos concluyeran schultz asumió el papel del teniente reginald reich barclay en star trek nueva generación repitió ese papel para star trek voyager y luego en la película de star trek first contact aún puedes escuchar su voz en videojuegos como spider-man web of showdowns fusion fall y terminator salvation de videogames schultz hizo un cameo en la película de los magníficos interpretando al papel de un médico alemán loco el teniente templeton face man peak es el estafador residente de los magníficos cuando era necesario tener suministros este chico guapo con el toque de un actor planeaba su camino hacia lo que fuera necesario siempre se podía decir que face man estaba cerca porque era el miembro más elegante del equipo y siempre llevaba un cigarro en la mano era el tipo rico el de las damas lo recuerden en la actualidad inmediatamente después de la cancelación del programa en el año 87 benedict decidió probar suerte interpretando el papel de hamlet en la famosa obra de shakespeare sin embargo obtuvo malas críticas por su papel y rápidamente volvió a la película protagonizó showdown force en el 93 y en 2000 escribió y dirigió la película para televisión cajots con algunas películas en su haber se mudó al reality compitiendo en la versión del reino unido de celebrity big brothers del 2007 terminó en tercer lugar su último papel como actor fue en la versión cinematográfica de los magníficos su personaje original fue interpretado por el actor bradley cooper y mister t creó el eslogan pero en realidad nunca se usó en el programa le gustaba llamar tontos a las personas pero no decía me compadezco de los tontos esta no es la primera vez que las citas han sido mal acreditadas esto está en las líneas de bim make up scotty y tócalo otra vez sam los magníficos estaban filmando la cuarta temporada en un crucero cuando mister t decidió renunciar acababa de sufrir la pérdida de un miembro de su familia y el aire acondicionado de la nave le estaba molestando el actor pidió un helicóptero que lo sacó del escenario fue despedido después de hacer una lista de demandas al productor del programa pero finalmente regresó al juego la furgoneta de los magníficos es una pieza icónica de la historia de la televisión una réplica de furgoneta fue construida por dos hermanos que crearon el vehículo a partir de una camioneta de carga original de la serie g del año 82 layman y jeremy red importaron la camioneta desde el reino unido y pasaron su tiempo buscando piezas auténticas en todo el mundo cabe recordar que en muchos países de latinoamérica durante la década de los años 80 utilizaban estas camionetas los miembros de la fuerza pública para hacer mucha inteligencia sabemos que murdo tenía las iniciales h y m pero su nombre real nunca fue revelado no está claro por qué nunca se usó su primer nombre tal vez cuando alguien está huyando enojado no los puede llamar por su primer nombre su primer nombre sigue siendo un misterio hasta el día de hoy después de la guerra de vietnam el teniente coronel gordon bow gritz pasó su tiempo intentando atraer soldados a casa después de la guerra su popularidad como soldado de las fuerzas especiales del ejército estaba en su apogeo cuando los magníficos estaban preparando para debutar los productores modelaron a hannibal directamente después de gritz los productores del programa no se disculparon por sus intentos de presentar con pinches femeninos en las dos primeras temporadas el espectáculo fue acusado de sexismo debido a sus decisiones de casting años después del programa terminó con dir benedict ya que era un programa dirigido por hombres que fue escrito por chicos y dirigido por chicos también fumaban mucho o sea cuando quería disparamos armas cuando queríamos besábamos a las chicas y las hicimos llorar cuando queríamos fue el último espectáculo verdaderamente masculino explicó benedict las emisoras alemanas mostraron interés en el programa en el 89 y compraron los derechos del programa pronto se dieron cuenta de que el programa era demasiado violento para la televisión alemana y sólo transmitieron 26 de los 98 episodios disponibles pero un show que sólo mostró una partida durante su ejecución fue una decisión sorprendente como se olvida un episodio de una importante cadena de televisión se suponía que iba a ser el final de la serie pero en lugar de eso la nbc lo emitió como el segundo episodio los ejecutivos simplemente se habían olvidado del episodio sin reservas y no se emitió sino hasta marzo del año 87 entre las repeticiones en sin reservas puedes ver a murdoch con una camisa que dice casi finalizado en el episodio del equipo gris su camisa dice feine final mr t recibió diferentes nombres según el país de origen del espectáculo por ejemplo él era mario barracus en los países de habla hispana que significa mala actitud en italia fue referido como p y por pésimo elemento o p p si prestas mucha atención a los primeros créditos del programa notarás que de benedict face reacciona como un silent warrior metálico que pasa los 6 los fueron su enemigo en su serie anterior battlestar galáctica pero como es posible que no quisieras leer libros como bikinis and balls operation desert song de unto story y bullets se publicaron 10 libros de los magníficos pero la mayoría solo se vendieron en el reino unido si está interesado en leer toda la serie de novelas están disponibles en amazon el equipo sigue siendo un elemento básico de la cultura popular hasta el día de hoy un testimonio de la popularidad del programa que capturó nuestras imágenes con su equipo de personajes divertidos locos y muy pero muy echados paledante si aún no lo sabías de benedict era el face man original la persona que inicialmente estaba lista para interpretar el papel de team dunaghan todo eso cambió después de que dunaghan se vio a sí mismo en cámara dijo que se veía como un estudiante de secundaria y que no sería capaz de sacar adelante al veterano de la guerra de vietnam jorge peper no sólo tuvo problemas con varios otros miembros del reparto sino que también surgió otro conflicto con mr t a puerta cerrada el último tipo con el que querrías pelear peper estaba amargado con el señor t una vez que robó el programa y se convirtió en la estrella más grande mr t que gana un cheque de pago más alto tampoco ayudó con el asunto pues estaba muy creído y peper ganaba mucho menos que él y mario era el que ganaba más de todos se sabía que jorge peper siempre tenía un habano en la mano aunque no le gustaban tanto como realmente amaba los cigarrillos él fumaba hasta tres paquetes al día lamentablemente tuvo que renunciar a eso después de que le extirparan un tumor de pulmón el precio de fumar es lo que lo llevó a partir en el año 1994 la furgoneta de los magníficos una gmc se convirtió en una especie de símbolo de la cultura pop desde el lanzamiento del programa fue replicada en muchos reinos especialmente por los fabricantes de juguetes liam jerome y brett hicieron una réplica de la camioneta en el reino unido incluso hicieron un sitio web que permitía a las personas alquilarla para eventos y ocasiones especiales y mister t tuvo un cambio de corazón con todo su oro después del huracán catrina dijo que sería un insulto para dios que él continuara usando su oro viendo tanta gente desafortunada así que en el año 2012 decidió promover un negocio de compra de oro llamada gold promise o sea la promesa de oro también habló sobre cuánto oro tenía y qué significaba para él melinda prevaleció durante toda la temporada uno de los programas como la feroz amy amanda triple a allen cuando comenzó la segunda temporada ella fue cancelada del show fue echada muchos creen que fue porque george los peper el supuestamente puso todo el elenco en su contra al comenzar los rumores pronto todos se juntaron con ellas los magníficos tuvieron muchas estrellas invitadas a lo largo de los años uno de los favoritos era hod hogan hacia el papel de sí mismo en dos episodios en un momento en que era el luchador más famoso de la tierra hogan revelaría en su autobiografía que los productores pidieron que se presentara más a menudo debido a su agitada tarea o agitada agenda de programación de luchas no podía ser más capítulos sino solamente dos viento que el espectáculo era tan clásico no se limitaron a hacer novelas marvel también adaptó un cómic para el equipo del 83 al 84 llamaron a los cómics miniserie de tres números después del lanzamiento de los cómics individuales se empaquetó en una serie llamada los magníficos star book la canción no es ningún secreto que el show tenía un tema clásico todos los grandes espectáculos estaban equipados con melodías de autor especialmente la canción de apertura este juego fue compuesto por mike post también hizo el tema musical de magnum hill street blues y de rock for fail y más parece que él era el hombre al que acudir para las canciones temáticas de los programas si no sabías muchas frases del programa eran terminología militar real por ejemplo la más obvia el equipo a el ataque hacia adelante se realiza a menudo por un equipo alfa ensamblado el equipo alfa también puede referirse a una unidad de fuerza pequeña que probablemente fue la intención del espectáculo la adaptación de la película de la cual mister t no era un fanático terminó por responder algunas preguntas para los fanáticos del equipo a una información que se reveló fue el miedo de mister t a volar en la película hablaron sobre su necesidad de ser golpeado o hipnotizado para poderlo subir a un avión cuando decidieron quienes formaron parte del reparto del show en el año 2010 los directores consideraron a muchos para el papel de mister t pensaron en el disco o el rapero como encajarían en el proyecto de ley pero no hicieron el corte terminaron yendo con el luchador rampage jackson el podría no tener las cadenas pero tenía el cuerpo para ello cuando el actor y director sudafricano charlotte coplay consiguió el papel de capitán en la película en el año 2010 cumplió un sueño de toda la vida su madre lo excluyó del programa cuando era niño porque era demasiado violento cuando obtuvo el papel por primera vez inmediatamente llamó a su madre y le dijo que no le dejaría ver el programa podría haber usado una terminología militar real pero se inventó algo más el ranking va a aníbal como coronel murdo como capitán face como teniente y mario barracus como sargento cuando face se hace cargo de aníbal no se pensaba que el capitán murdo que estuviera en condiciones de asumir responsabilidades fue debido a su necesidad o más bien su inestabilidad mental estaba loco face murdo y aníbal mantuvieron su clasificación original del programa sin embargo mario barracus terminó como cabo por deshonorablemente ser despedido después de completar 80 misiones exitosas mario barracus ascendió a sargento al final de la película esto demostró que la trama de la película cambió un poco más del espectáculo de lo que muchos pensaron y Gracias por ver el video.